Es un hecho que existe, porque eso lo han externado algunos ciudadanos, comerciantes sobre todo. Es lamentable, la verdad es que en ese flagelo sí se requiere de una especial atención. También es un hecho que aquí tenemos ahora sí que la presencia de grupos delictivos. Yo creo que es, a final de cuentas, una realidad, es una verdad. No podemos cerrar los ojos y decir que no existen, sí existen. Y créanme lo de veras, se ha trabajado de manera árdua, decidida.